El día de Santa Cecilia El día de Santa Patrona de los Músicos Los miembros del comité organizador de la Feria de San Bartolomé Apóstol en esta ciudad encabezados por su presidente Pedro Galeana Torres organizaron un programa cultural frente a la capilla donde el público asistente pudo apreciar interpretaciones musicales, bailes folclóricos y la música de las bandas de chile frito del barrio de la capilla En entrevista, el presidente del comité habló de las acciones que realizarán próximamente como parte del trabajo que efectúan para llevar a cabo los festejos al Santo Patrón de Tecpan el próximo año Yo me siento muy agradecido con todas las personas que asistieron a este evento sin duda fue un evento que lo hicieron todos donde contribuyeron todos los músicos la mayoría de los músicos del barrio de la capilla varios grupos que amenizan en fiestas también siguen tocando ahorita y esa es la efervescencia que se siente aquí en Tecpan Para empezar, las actividades del comité, un buen comienzo Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo? Estoy dando mi mayor esfuerzo con la ayuda de mucha gente se llevó a cabo este evento pero vamos por más ¿Qué sigue después de esto? Bueno, primeramente, pues, seguir trabajando recabando fondos porque solamente así podemos trabajar El evento que tuvimos ahorita pues fue un evento donde contribuyeron amigos donde contribuyeron con un kilo de azúcar mucha gente, vecinos de aquí de la capilla y bueno, lo que sigue pues ya vendrá con recursos que nosotros hayamos generado en estos meses ¿Cuál es tu mensaje para los músicos en este su día? Bueno, agradezco, primeramente, felicitarlos y darle las gracias por esa participación que nos han dado la gente todavía sigue contenta, emocionada con la música que están dando a conocer y agradecido también con el ballet de la Universidad Tecnológica de Pedatlán que dieron su mayor esfuerzo y sin duda ovacionó a la gente y la gente se fue muy a gusto con eso con eso, muchas gracias Durante la velada, la gente que asistió pudo disfrutar de café, pan dulce, pozole y aguas frescas de parte de los miembros del comité que con ello conmemoraron a los melódicos en su día 22 de noviembre Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez